Abril de 1922 son las 2 de la madrugada, cuando el personal a cargo del afamado arqueólogo, Dr. Cummingas, descansa en la dura jornada de limpieza y traslados de escombros volcánicos en la zona conocida como, el Pedregal de San Miguel, en el Valle de México, que hace muy difícil las excavaciones durante el día, por cuanto hace miles de años, 158 kilómetros cuadrados fueron cubiertos por las cenizas y la lava ardiente de la erupción del sitle, del vocablo náhuatl sitli, ombligo, un pequeño volcal que se divisa a distancia en la sierra de Ajusco, desde donde se encuentra el campamento arqueológico de la Universidad Estadounidense de Arizona. En los apuntes del Dr. Cummings quedó escrito, era una noche muy oscura, cuando de pronto una luz muy intensa se proyecta desde el cielo para alumbrar un montículo que ya nos había llamado la atención por su curiosa forma, algo se movía entre las nubes como nunca antes habíamos visto, era un objeto muy brillante que proyectaba su luz, para luego dirigirse lentamente volando por encima de el Pedregal, en dirección al cerro de Zacatepec y desaparecer a gran velocidad como un meteorito que dejó una estela en el firmamento, al día siguiente, lejos de espantar a los asustadizos oreros, la misteriosa luz nos llevó a trabajar con más ahínco la dura piedra volcánica, pensando que era una señal que nos guiaba hacia un fabuloso tesoro enterrado, esta historia que parece sacada de un cuento de ciencia ficción y los relatos de OVNIS, fue escrita en 1922 por un arqueólogo, cuando nadie hablaba de platillos voladores, y la aviación apenas daba sus primeros pasos, por cuanto para esa fecha, ningún aeroplano había podido cruzar el Atlántico, cabe recordar, que la primera aparición de un objeto no identificado fue reportado en los Estados Unidos en 1947, ciertamente no se equivocaron los obreros, lo que allí se descubrió, fue un tesoro arqueológico que hoy tiene de cabeza a la comunidad científica, por cuanto cambió los patrones cronológicos de los estudiosos ortodoxos, esta es la historia a principios de los años 20, al sudoeste del Valle de México, el arqueólogo Manuel Gamio es enviado por el gobierno para verificar restos arqueológicos que aparecieron durante la construcción de una carretera perimetral, la zona es un campo de piedra volcánica del Pleistoceno que abarca cerca de 158 kilómetros cuadrados, conocido como el Pedregal de San Miguel, por la gran cantidad de piedras volcánicas esparcidas en el terreno, como resultado de la erupción del volcán Sitlen, una fecha incierta, hurgando la dura piedra volcánica, Gamio identificó una serie de materiales, figurillas y piezas de cerámica hechas por el hombre, que consultó con su colega, el doctor Viron Cummings, a luz de las piezas recogidas en el terreno, los resultados fueron concluyentes, eran las piezas más antiguas de las que hasta ahora han sido recolectadas en todos los lugares arqueológicos del Valle de Anáhuac, Valle de Anáhuac, mejor conocido como el Valle de México, en lengua azteca significaba, lugar junto a las aguas, debido a que la región estaba rodeada por lagos, ríos y la meseta volcánica, que de nombre a un antiguo reino indígena, mejor conocido como Tenochtitlán, la capital de los aztecas. Excavando la dura piedra volcánica, cuya dureza hacía saltar chispa de los afilados picos de metal, poco a poco fue apareciendo una estructura artificial de un montículo piramidal construido de rocas cuidadosamente seleccionadas por sus constructores, y revestida con una cobertura de arcilla muy bien trabajada, para mantener la complicada forma circular que mostraba la edificación con sorprendentemente alineación geométrica, era una pirámide circular que poco a poco aparecía tras quitar la gruesa capa de lava que cubría sus cimientos, se presenta como una pirámide troncocónica de planta circular de grandes dimensiones, formada por cuatro conos truncados superpuestos y unidos mediante escaleras y rampas. Su fachada principal está orientada hacia el este, con templos y galerías que soportan extraordinarias columnas de piedra aglomerada. Este edificio fue construido con piedras sin labrar de treinta kilogramos, y rellenado los espacios con tierra, con lo cual se formó un núcleo muy compacto en cada una de las cuatro etapas constructivas, que concluyó con un altar en la parte superior central de la pirámide. A su plataforma superior, donde había un altar, se llegaba por una rampa situada al oriente, que sorprendentemente estaba orientada hacia el equinoccio, para constituir un reloj cósmico de gran precisión, lo que evidencia al nivel científico de los constructores. Esta pirámide se precipita por más de veinticinco metros bajo la superficie, con una circunferencia de ciento diez metros de diámetros en su base, resultando ser una pirámide cónica como no se conoce nada parecido en las construcciones antiguas, junto con otras por desenterrar en el conjunto arqueológico de Cuicuilco. Pero había algo más sorprendente, todo evidenciaba que en fecha incierta, la misteriosa pirámide fue cubierta por la lava del volcán Sitli. Ello llevaba a la siguiente conclusión, la fecha de la erupción daría la fecha final del complejo piramidal de Cuicuilco. De inmediato, el Dr. Cummings buscó muestras de carbón que pudieran ser analizadas para determinar la fecha en que el volcán cubrió de cenizas y la lava sepultó la enigmática pirámide, además, midió las capas superpuestas de lava para determinar la frecuencia promedio de erupciones sucesivas, los resultados perturbaron al mundo científico, era como si las erupciones del Sitli hacían temblar los círculos literarios, cuando se conocieron las dos fechas, la última erupción ocurrió diez mil años antes de Cristo, sobre una secuencia de veintiocho mil años de capas de erupciones. Este hecho comprobaba que Cuicuilco era cinco mil años más vieja que la pirámide de Giz en Egipto, tres mil años más vieja que Mesopotamia, y anterior a todas las construcciones hechas por el hombre el Dr. Cummings descubrió nueve metros de ceniza y sedimentación entre el fondo de la capa de el pedregal y el pavimento circundante de la pirámide, estimando que la formación de dichas capas habría tomado por lo menos veintiocho mil años, y aún no se ha llegado a la base de la pirámide, es decir, que la fecha pudiera ser aún más antiguas, de inmediato la comunidad científica se pronunció. Era imposible una pirámide en México en un tiempo en que el hombre aún no había evolucionado en su inteligencia, cuando aún no surgía la civilización en el planeta, no existían las ciudades de piedra, ni templos, y el hombre vivía en un estado salvaje. Pero no había manera de cambiar los hechos con otros argumentos, la pirámide fue construida en una fecha incierta, pero de lo que sí se tiene certeza, es que fue cubierta por la lava de un volcal que hizo su última erupción diez mil años atrás, en una secuencia de capas que se inició hace veintiocho mil años, es decir, cuando los eruditos hablan de la edad de piedra y hombres prehistóricos trabajando piedras de Silex en América, en esa misma fecha, en México ya existía una civilización con un alto conocimiento de arquitectura, ingeniería y astronomía, capaz de hacer complicados cálculos matemáticos y de trigonometría, para edificar templos y gigantescas pirámides, y aún más complicado, circular. Diez mil años atrás cenizas volcánicas y un torrente de lava habían sepultado la única pirámide circular del planeta, esto cambiaba todo el cronograma americano, ya que, según los historiadores, las pirámides aparecieron en América después de Egipto, y nunca en una fecha antes de Cristo. Cuicuico se convirtió en una paradoja para lo que la ciencia oficial no tiene respuesta, y opta por guardar un prudente silencio. Los conflictos respecto a su antigüedad y al pueblo que la edificó continúan hasta el día de hoy en un rotundo misterio. Su monumento más emblemático es la llamada, pirámide circular, la primera construida en piedra en el continente americano, y que ha causado toda una revolución que ha fragmentado el cronograma evolutivo del hombre sobre la Tierra. Ante esta situación, los científicos historiadores no encontraron otra salida. Había que desaparecer la pirámide, así como se oye, había que destruirla. De inmediato se ordenó dinamitar la estructura en un intento fallido de borrar la historia, con el argumento de fragmentar la dura piedra volcánica que cubre sus cimientos, sin embargo hubo que suspender las explosiones, por cuanto el remedio resultaba ser peor que la enfermedad. Entre los escombros comenzaron a brotar esculturas con facciones asiáticas, vasijas, cerámicas, enterramientos, y extrañas figuras donde destacan personajes con cascos y escafandras, además la de un ser enigmático con barbas que supone al dios Quetzalcóatl. También se hallaron joyas con el escarrabajo egipcio que desconcertó a los arqueólogos. Estas piezas evidencian un nivel cultural muy avanzado para una civilización que ocupó esta metrópolis, y pone en tela de juicio lo que hasta ahora se ha escrito de los actecas, teotihuacanos, toltecas, olmecas, mayas e incas.